Bueno, ¿cómo están? Me di un baño, seguimos. ¿En qué quedamos? Estábamos en esta situación de este hombre tan importante que promueve su filosofía a través de la oposición al concepto de Heidegger que decía que era necesario la destrucción de la metafísica que ya la vamos a ver de qué se trata, esto de la metafísica moderna. La metafísica moderna. Y él dice de realidad que en vez de destruirla, de hacerla a un lado y sacarla como algo que no sirve, no es ese el pensamiento, sino el pensamiento de Rydiano es un pensamiento que toma el concepto de destrucción y lo analiza más profundamente y dice, no se trata de destruir y anularlo, sino de una deconstrucción, ¿verdad? De la metafísica. A lo que va él es, a lo que vamos a ver ahora es, que va a agarrar los conceptos metafísicos que estructuran nuestra realidad y los va a desarmar, los va a aniquilar, o sea, pensando, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera lo hace, a ver, probemos. Esa destrucción de conceptos, me adelanté la placa, decía eso, que ordenan, ¿se acuerdan? Lo pusimos en el barrio, que ordenan, que estructuran, jerarquizan, cuando les decía mírenlo así, en horizontal, orden, desorden en el barrio. ¿Se acuerdan de esas tres placas que había o cuatro placas de esa villa? Bueno, entonces dice, no se trata de eso, de la destruir, digamos, estos conceptos que ordenan, estructuran y jerarquizan, está claro, clasifican todo esto para comprender el acceso a la realidad, sino su revisión, esa es la palabra. Él propone revisarlos, o sea, está proponiendo que es un concepto que es parte del lenguaje, pero que fue utilizado siempre de una manera equivocada. Ahí está deconstruyendo los conceptos. Está leyéndolos, pero les está haciendo una revisión para quizás decirnos que la forma en que lo estábamos empleando era equivocada. Sigamos. Visualiza entonces la inestabilidad de los conceptos. ¿Se acuerdan los edificios sólidos que decíamos esas bases tiemblan o no? A esto se refería. En esa placa que veíamos los edificios. Decíamos, esos edificios parecen muy sólidos plantados en la ciudad, pero cuando uno ve el texto que hay detrás de esos edificios, está viendo un montón de certezas que estaban instituidas para su creación dentro de la ciudad en el lugar que están. Es así. O sea, nada es casual. Si ahí hay un edificio es porque hay una historia por detrás que él la lee y es lo que nosotros vamos a hacer. Porque si yo digo que en un lugar de la ciudad hay un edificio de 10 pisos y no hay una casa, es por algo. Tiene que ver, ya se adentrarán a lo largo de la carrera, con el valor del suelo urbano también. O sea, el valor del suelo donde está la villa vale tan poco que por eso es villa. Pero para que valga poco me tengo que ir más atrás para entender por qué vale menos que otros. Quizás pasa un río insalubre. Esa es la lectura de la ciudad. Esa es la deconstrucción de las diferentes situaciones, diferentes situaciones de la ciudad. Entonces, Derrida va a conmover todos estos conceptos y los va a hacer temblar. Y los que caigan caerán y los que quedan en pie serán para seguir refundando. Pero para seguirlo releyendo no se va a conformar con todo lo que existe. Ahora, arquitectos, con todo lo que existe no se va a conformar porque existe y ya está. Siempre le va a dar una mirada para entender qué hay detrás de lo que vemos. Para no seguir cometiendo errores. Porque si no llegamos a ver lo que hay detrás de una intencionalidad materializada en arquitectura dentro de un barrio o dentro de una ciudad, lo que ellos siguen haciéndose es porque no tenemos ganas de pensar. Derrida ataca al vago, digamos así. Te está diciendo hermano, tenés que ponerte de manera responsable. No es la responsabilidad y te la deconstruye la responsabilidad. Y te dice qué es la responsabilidad. Y para Derrida la responsabilidad va a ser quizás algo que hasta antes de Derrida entendíamos y quizás cuando te empezás a meter en esto empezás a entender que ese concepto creado de responsabilidad social por ejemplo es inestable. Por ahí va. Que no se sostiene. Por ahí va la cosa. Sigamos. Estoy con esas oposiciones binarias que se les llama a partir de ahora oposiciones binarias. Nuestro pensamiento ahora que algo pasa con el teléfono no sé qué es lo que está pasando acá. Parece que es batería. Sí, me quedé sin batería. Era eso lo que no entendí. Bueno, me ven menos. No importa. Lo importante es que escuchen y ven la placa. Nuestro pensamiento está organizado por oposiciones binarias. O sea, cuando vino la placa a la villa bueno, veamos acá el bien y el mal sano o enfermo espíritu naturaleza hombre o mujer y siempre fíjense vamos a hombre o mujer ¿deconstruimos hombre o mujer? No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No es este el teórico para deconstruir estos conceptos todos. Pero siempre les dije que a la izquierda está el jerárquico y a la derecha no. Pero esto no es casual y no es para ahora. Yo para nada desmerezco que esté a la derecha la mujer. Deberían estar los dos en igualdad. Lo que quiero decir es que esto es históricamente a lo largo de la historia de los pensadores griegos el rol de la mujer fue de a poco cambiando hasta el día de hoy pero siempre el hombre era ¿cierto? El concepto jerárquico y la mujer el otro. Simple, complejo ¿sí? Orden, desorden, equilibrio, desequilibrio. Palabras que son netamente maestras de la arquitectura equilibrio, desequilibrio. Habla, escritura. ¿Cuál es más pesado? Él habla. La escritura es una consecuencia y él habla. No, dice Debería. No señor. Todo es texto. Vuelvo a lo mismo. Hago ciudad es texto. Hago una tarea es texto. Voy a un lugar es texto. Me voy de vacaciones a otro lugar es texto. Todo eso. Así. La metafísica moderna el objetivo fue estructurar la realidad para poderla comprender, para poderla manejar, para poderla dominar. Y está bien, nos manejamos de esta forma, pero hay que atacar algunos de estos conceptos permanentemente. Es nuestra obligación como arquitectos no dejarnos convencer por algunos de estos conceptos que se creen, por eso digo, incolumnes, o sea que no son, que son inamovibles. El orden y el desorden. ¿A qué ha pasado en la pandemia? Es que esto va para mucho. Yo por ahí me empiezo a divagar, perdón, y empiezo a profundizar y no tengo tiempo a profundizar. No, no puedo. Bueno, el ejemplo era con la pandemia. El orden y el desorden. Vivíamos en un orden. La pandemia en que nos colocó en un nuevo orden, en un desorden, nos colocó en la realidad. Entonces el orden era un verso. Porque puede haber desorden que se instala. Entonces sería una nueva manera de orden. Pero ¿y el orden anterior, el jerárquico y el triptorante? Bueno, ahí va la cosa. Vamos. No sé dónde estoy. Siempre me pasa eso. Vamos. El pensamiento reduccionista es ese que estábamos diciendo. Ese es el pensamiento reduccionista. ¿Por qué tengo la placa? Espera un cacho. Vamos a probar acá. Ahí la reduje un poco. El pensamiento reduccionista es justamente A va con A, A con B, A' A', C' 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 es unidireccional. No se puede ver de otra manera. No puede un A' ir con un C' o un C'. El pensamiento reduccionista en rojo versus un pensamiento abierto. Entonces, estamos con nuevos conceptos que creo haberlos puesto en la última placa. Ahora aparece el pensamiento de apertura. Claro, si Derrida piensa como está pensando y que todo es texto, es que todo es interpretable. Entonces significa que está abierto. podemos interpretarlo, gente. ¿Sí? No es que alguien nos va a decir cómo es. Estamos actuando dentro de nuestra propia subjetividad de interpretar, comprender y hacer introspecciones propias de cómo son las cosas. Un pensamiento tan abierto como lo que luego de Derrida, lo voy a mencionar en algún momento, se toma justamente de este tipo de pensamiento derridiano muchas de las actuales situaciones que tenemos, por ejemplo, el género, el feminismo, la identidad. Miren los conceptos que estoy dando. ¿Y qué están haciendo todos los que están detrás de esto? Están abriéndolo. Me parece fantástico. Creer que la identidad es lo que es y no otra cosa, creer que es biológica y no es otra cosa. No. Abramos el juego, desarmemos, hurguemos, veamos, abramos la ciudad, la miremos bien. ¿Por qué esta calle quiere pasar por acá? Tendría que ser así. No. ¿Pero por qué mi barrio está así? ¿Por qué no es de otra forma? Tendría que ser de otra forma. Y bueno, el desarmo, busco, hurgo, eso es apertura. No sé cuántos videos vamos a hacer así. La deconstrucción, entonces, es el método de Riviano. Es el método de Riviano. ¿Se acuerdan de Descartes? ¿Cuál es el método de Descartes? La duda. Él sabe que puede dudar de todo. Dice, ¿de qué? De todo. ¿Hay algo no? Sí, de una sola cosa. Puedo no dudar. De que estoy dudando. Esa es su única certeza. Y acá, ¿qué dice de Riviano? Con un método no sistemático. Para nada tiene una orden clasificador, para nada. Es abierto por completo. el juego lo abre. Por eso es hospitalario. Receptivo quiere decir. Así tenemos que pensar la ciudad. Frente a los conceptos que son rígidos, instituidos, que ordenan y estructuran, como herramientas de acceso que puse en la placa a la realidad, él propone este nuevo paradigma. un paradigma de lo que es sistemático a lo no sistemático. De encontrar, de descubrir cuando he abierto, cuando he posibilitado abrir. Qué lindo, ¿no? Sigamos. ¿Y qué pasó? Si abre el juego. ¿Qué pasa cuando hay un cambio? Hay conmoción. Bueno, a esa conmoción, a esa herramienta que hace tambalear la llamola de construcción. No querida para nada, obviamente, por el pensamiento conservador, porque abre, saca de zona de confort y muy aceptada por muchos. ¿No? Yo. A mí me encanta, por ejemplo. Cuanto más lo lees, vos lees de Rira no entendés nada. Lo lees por segunda vez entendés, no sé, quizá vas a otra publicación, tratás de, no entiendes, pero llega un momento que te enloquece y te enamora. Porque de a poco vas comprendiendo el texto. Miren qué apasionante. Primero no entendés nada, pero te vas llevando al patear de la manera que patea el tablero. Es tan genio que vos de a poco vas entrando, vas comprendiendo, pero tenés que hacer lecturas y relecturas. Lo que él te dice, así se interpreta, a través de lecturas y relecturas, de sus propios textos para comprenderlo. Miren ustedes. Quédense con eso, no sistemático. La ciudad, no la puedo pensar sistemáticamente. Por eso, es largo, porque estoy tratando de relacionarlo todo el tiempo con la ciudad, ya van a haber imágenes y ahí van a pillar más, pero van a ser muchos videos, perdón. Entonces, al patear el tablero, un pequeño peón, miren lo que es capaz de hacer, ¿no? No hace falta que sea el alfil, el caballo, la reina, un peón, lo movió y desagumuló todas las piezas. Esta fue la pandemia. Obvio. Hay trabajos prácticos de ustedes, de algunos grupos que trabajaron con la situación del ajedrez. Yo tuve uno, pero esta metáfora es fantástica. Bueno, Derrida patea el tablero de todas las certezas instituidas. Sigamos. Y pasó, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es esto. ¿Qué es esto lo que nosotros tenemos a veces enfrente, como lo obvio? ¿Se acuerdan que era lo obvio? Lo que tengo enfrente y no veo los costados. Bueno, Derrida dice, hay que ver el frente, los costados, lo que está atrás, lo que está arriba, lo que está abajo. Y recién ahí puedo llegar a decir que estoy comprendiendo. Nosotros somos vagos. Perdón, soy vago. Estamos acostumbrados. A entender las cosas como vienen. Y hoy con la tecnología es tal cual. Es grave, pero realmente ponemos un dedo en el teclado y así, por una aparece la imagen que yo quiero, como esa. Buscamos lo que buscamos, lo tenemos y se acabó. No profundizamos. No nos metemos en el tema, no tratamos de ir interrelacionando, viendo cómo lo aplico para acá, para allá. Busco una sola cosa con un solo autor y se acabó. No, tenemos que buscar el pensamiento desde distintos ángulos. La arquitectura se la ve desde distintos ángulos. A la ciudad se la comprende con diferentes ópticas. Eso quiere decir Derrida. Ese tronco me da un montón de información que si pongo los ojos lo puedo llegar a ver. a la ciudad se la ver. ¡Gracias!